¿Cómo se desahegue con él? También me he venido a un símbolo de origen y obviamente lo que a posterior viví y me tocó ver sin un saludo Son atención Pero señores voy a recordar una historia lo que es mi paro pasó y que quedó en mi memoria en mi pueblo y sus grandes solo quedaron como dañanas han diciendo que al pensar el hora se viene en casa cuando reconoce sus calles con bonitas y olvidadas y cada paso que doy que el cojillón es de mi alma y el incendio San Pablo quebrado como una rama Marcita, florece a mí un San Pablo y yo te he cantado No me olvido cuando ya poniendo y chupando caña mi tarde solía pasar camino de la tierra no me olvidar de esos tiempos después del doble de abundancia el pan que no tengo siempre, siempre, no importancia no me olvidar de esos tiempos no me olvidar no me olvidar bautas, abren música y después después tenemos más de esas pistas acá. Está el japonés, está el chamato, está el japonés, está el chamato, está el japonés, está el chamato, japonés, está el chamato, y todo. ¡Ay! Todo lo vengo, se va a un segundo cargar. El palador es el hombre, el santiagueto.